Amigos, ¿cómo están? Soy su amigo el Capitán Salazar. El tema de hoy es Lionel Messi y no es para mencionar qué título, qué reconocimiento personal se lleva esta vez. Tras perder la Supercopa de España, la noticia que se roba las portadas es la primera expulsión de Lionel Messi con el Barcelona después de 752 partidos. Una noticia que impacta a muchos, que sorprende a todos ya que es una actitud inusual de Lionel Messi. El 10 del Barcelona soltó un manotazo sin balón. El VAR le avisó al árbitro central que tras revisarlo expulsó al astro argentino. Esta acción de Messi lo expone a una sanción que puede llegar a ser hasta cuatro partidos sin poder jugar. Es raro ver este tipo de acciones y comportamientos siendo Messi. Sinceramente creo que es un reflejo de todas las situaciones que se vienen presentando con el club Barcelona, los malos resultados en la liga, el ir bajos en la tabla, el ir perdiendo esta Supercopa de España. Creo que aunado a todo eso y los temas extracancha que se vivió entre el tema Messi y Barcelona, fue el reflejo de toda esa impotencia que ha sentido Messi. Todos esos problemas que vienen arrastrando al club Barcelona, creo que es un resultado desfavorable para el Barcelona obviamente y es un tema que hay que tocar a fondo. ¿Ustedes qué piensan de esta situación que se vivió con Lionel Messi? ¿Creen que sea la gota que derrame el vaso para poder estar viendo los últimos partidos de Messi con el Barcelona? Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan, los estaré leyendo y agradecerles por llegar al final de este vídeo. Se despide de ustedes su amigo el capitán Salazar, les mando un saludo a la distancia, que estén muy bien y nos estamos viendo en la próxima.